Hola, buenos días mis Curlies. La verdad es que ya os dije que estoy teniendo problemas con internet, entonces lo que estoy haciendo es hacer muchos vídeos para cuando me funcione bien ir subiendo los dedos en dos, ¿de acuerdo? Para que podáis ver más vídeos y disfrutéis de mi compañía y nada. Hoy vamos a hacer reflexión después, ¿vale? Pero primero quería enseñaros las ropas africanas, bueno, las ropas de diseño africano que tengo, que me he ido comprando poco a poco. Este que llevo creo que ya lo visteis, ¿vale? Es como si fuera una camisola y también la podéis encontrar en España durante el verano en algunas firmas, ¿vale? O sea que el diseño es africano, pero lo que es el estilo es muy universal, ¿vale? Entonces lo voy a enseñar poco a poco. Ya sabes que soy Curly Mange y los vídeos se hacen desde Malabo. Este es mi cuarto. Ya os enseñaré un poquito el proyecto que estamos haciendo con mi familia, que estamos intentando llevar a cabo. Os enseñaré que queremos construir unas casitas y que nos está resultando un poquito cuesta arriba porque las cosas son un poco difíciles, ¿vale? Y hemos empezado desde cero. Así que cuando puedas lo que voy a hacer es coger mi tablet y llevarnos un poquito por la zona. Igual que os dice cuando seguimos en la finca, pues exactamente igual, ¿vale? Para explicaros lo que queremos hacer. Y nada, a ver si hay un patrocinador que quiera colaborar con nosotros, ayudarnos o que nos dé alguna idea. A ver, vamos a ver, para que a ver si algún arquitecto o alguien nos dé una idea para ver qué podemos hacer en este sitio. Así que, sin más habladurías, voy a pasaros, pues eso, a que veáis la ropa, que es muy poquito. La verdad que solo tengo cuatro, así. Este y tres más. Así que va a ser muy rápido. El pelo ya me lo dices en otro vídeo. No sé si el flequillo está bien cortado, pero yo no soy peluquera, ¿vale? Me lo he cortado, pues como, yo qué sé, así en plan rudimentario, pero creo que ha quedado pasando bien. No sé si hay un lado que está un poco más largo que otro, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido, ¿vale? A ver. Bueno, espérate. Bueno, parece que está bien, ¿vale? Bueno, ya vuelvo a casa y a ver si encuentro a alguien que me lo corte bien y del todo fenomenal y ya está, pero este peluquero está muy bien, la verdad. Está muy bien y es muy fácil de poner. Sí que es verdad que está un poquito, un poquito, un poquito daleado, pero ya lo solucionaré en contra de la peluquera. Vamos a empezar, ¿vale? Este es el primer vestido. Este es el primer vestido. Iba a ponerme musiquita, pero bueno, con esto del copyright. Este es el primer vestido, ¿veis? Es así. Te lo puedes poner con tacones. Yo me lo pongo a veces y puedes hacer así también. ¿Vale? No sé. Yo me lo pongo a veces con leggings, ¿vale? Me lo suelo poner con leggings o simplemente con el mismo vestido, ¿vale? Así. Es de la verdad que es muy elegante, es muy bonito, con los tenedores rojos que tengo. Este es uno, ¿vale? Voy a hacer de atrás, a ver qué os parece. Es bonito. Me llega por la rodilla, no sé si lo podéis ver. Voy a bajar por la cámara. Pero veis, ya no sé si es por la rodilla, ¿vale? Aquí están mis maletas de viaje. Y nada, este es uno. Las mangas, ¿viste? El diseño es bastante bonito, ¿eh? La tela es sintética, es como... Sí, es una tela sintética, ¿vale? Y da un poco de calor, da un poco de calor, pero bueno, está bien. Así que este es uno. Vamos por el siguiente, ¿vale? Este me lo he comprado. Este no me lo he mandado a hacer, se lo tengo claro. Este venía así, te lo compras una camisola, la venden por ahí en algunas tiendas de los pakistanis o ganeses, y te lo compras y ya está, ahí te lo pones. Este es otro modelo más, ¿vale? Este es otro modelo. Este realmente venía con unas mangas como... Era como este, pero más ajustado, ¿vale? Para mí no me gustaba. Así que fui para que me quitaran las mangas favorantes que quedaban. Y últimamente, pues, me puse una cremallera, ¿veis qué es esta? Me la puse porque me usaba muchísimo más, ¿vale? En plan la cremallera. Esto os voy a enseñar un poquito cómo es. ¿Veis así? Este es muy bonito. Me lo puedo poner con zapatos planos o con tacones. También es muy... O sea, el dibujo es africano, pero el estilo es bastante fidental, ¿vale? Entonces, es muy cómodo. Sobre todo ahora tiene una goma aquí, por lo tanto, no te tienes que poner cinturón. Pero si quieres ponértelo también puedes ponerte uno. Yo ahora no tengo ninguno aquí, así que no os puedo enseñar cómo quedaría. Pero por atrás es así, ¿vale? El modelo está bastante bien. Es muy cómodo de poner. Me lo pongo con unas sandalias, con unos tacones. Puedes combinártelo como quieras, ¿vale? O sea, que es bastante chulo. El diseño me gustó. Este fue el primer año que llegué a Malabu. Este fue de los primeros vestidos que me compré, ¿vale? Así que es muy sencillito. Vale, siguiente. Pues nada, ahora vuelto con otro vestido. Este sí que me lo mandé a hacer, ¿vale? Este compré yo una tela africana, con diseño africano, súper chulo. Es de algodón, puro, ¿vale? Algodón. Esta viene de cotonú, creo, de cotonú, de Ghana, por ahí. Pero creo que más bien de cotonú. Entonces, lo que hice fue coger un modelo de un vestido mío que tengo gris, que ya me lo compré, bueno, me lo compré hace muchísimo, me gustaba mucho el modelo. Y lo que hice fue que me hicieran en tela africana. Entonces, es muy sencillito. Es un vestidito así, a primera parte de la silla para que lo veáis. Mira, ¿ves? Me gustó mucho el diseño de las flores. Esto fue una idea de la costurera de aquí, ¿vale? Me puso esto para que quede un poco más definido. Yo lo hubiera preferido a lo mejor que fuera, pues, en un tono amarillo o, ¿sabes? En vez de, pero también así queda bien, ¿vale? Así rompo un poquito el tono. Y de atrás es así, muy sencillito. ¿Vale? No es muy corto, me lleva un poquito por encima de las rodillas. Lo voy a enseñar. ¿Veis? Bueno, voy a dejar un poquito el ordenador. ¿Veis? Así es. Me lo pongo también con zapatos planos o con, yo qué sé, con tacones. Depende de, pues, como, depende de dónde vaya y qué vaya a hacer, ¿vale? Pues, eso es el vestido. Este es, la verdad es que me gusta mucho. Si puedo, me voy a hacer otro modelo parecido. Aunque me gustaría hacérmelo más para hablar de ornó. Bueno, eso, me compré la tela y la llevé a una costurera. A ver, que ya costé bastante bien. Bueno, fue la primera costura que conocí. Luego me dijeron que aquí había tenido que poner, tenía que haber puesto un forro que ella no lo puso. ¿Vale? Que tenía que haber puesto un forro. Pero yo como no tenía ni idea, pues, ella me lo hizo así y ya está. Arriba sí que puso forro, ¿veis? Arriba sí. Bueno, pues, ese es el tercero. Tengo muy pocos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una tela que me he comprado, me la compré el año pasado, hace como tres años. Mejor dicho que me quiero hacer un vestido y estoy pensando que me hago, ¿vale? Así que dejo este y me pongo el otro. Y este es el último. Este, me encanta la tela, pero tengo que decir que el modelo, la persona que cosió este vestido no sabe aún todavía coser muy bien. Porque este no era el modelo que yo quería. Cuando tenga tiempo, iré a una costurera para que me lo corrija porque quería el tirante más bajo. Lo quería tipo prácticamente como los años, en el siglo XVIII, ¿no? Que quedaba un poquito así y un poquito imperio, ¿no? Mucho, ¿sabes? Pero es los tirantes más finos y luego aquí me cogió muchísimo. De forma es que, la verdad que me queda justo en la silla y haces, es que me roza y todo. Así que tengo que ir a que me lo vuelvan a hacer. No está muy bien el modelo. No, no quiero como yo quería. Pero bueno, ya está. Porque el modelo que había en la foto no era así. Ella lo hizo, como lo hace en toda memoria, no son realmente costureras. Es decir, no han hecho, no han estudiado costura ni nada. Ellos lo hacen por intuición. Así que ella me lo hizo así. Pero el modelo no está mal. Es un vestido largo. Me lo he puesto cuando he ido a una escena o convención o cosas así. Os voy a enseñar un poquito como es. De largo es que llega hasta los pies, ¿ves? O sea, que no es un vestido pues para ir a un sitio un poco importante, ¿vale? Me gustó mucho el diseño porque es muy fino, ¿vale? No es el típico diseño con multicolores ni nada. Es muy fino, pero sí tienen que corregirme el modelo porque no me gusta mucho como me lo dejo. Pues eso es todo por hoy. La tela es igual. La tela es de fuera. Ya sabéis que en Guinea no se hacen telas. O sea, lo que es el popolapa, como lo llaman aquí, no es típico de aquí. Es típico de Nigeria, de Ghana, de Cotonou, de Mali, de Chad. O sea, aquí en Guinea no se hacen telas de estas, así que se tienen que traer afuera. Por eso son un poquito más caras. ¿Qué más? Es de algodón, la verdad. Además, hay dos tipos. Hay que saber que hay dos tipos de telas de estas. Hay una que está hecha a mano, pero que no destiño. Y otras que son sintéticas, o sea, que no están hechas, que están hechas en serie. Que son las que muchas puedes encontrar por ahí. La buena tela africana, normalmente está por si se llama African Wax, porque están hechas de un sistema de reposición de ceras, ¿vale? Es decir, cuando van a teñir un lado, ponen, tapan el otro lado que ya han teñido con cera, ¿vale? Tapan toda la parte que no van a teñir, la ponen cera, y la parte que van a teñir la dejan libre, ¿vale? Y así viceversa, continuamente. Se hacen a mano, ¿vale? Se hacen a mano. El sistema es de teñido a mano. Y las telas suelen ser de algodón, como esta, que es muy natural. En este caso tampoco me puso forro, porque decía que el vestido pesaría mucho. Pero como no es transparente, no pasa nada. Y arriba sí que me puso un poco de forro. Arriba sí. Pero como os he dicho, tengo que ir aquí y me lo van a hacer, porque el modelo la verdad es que es un poquillo cutrillo. O sea, cuando me lo hicieron como no entendía, me pareció que estaba bien, pero ahora al verlo otra vez sí que me di cuenta que no, que no es lo que yo quería. Pues nada, eso ha sido todo mi revisión de vestidas de tela africana. Y espero que podáis ver este vídeo pronto. Ya sabéis que es que tengo problemas de internet. Pero yo voy haciendo vídeos, así que este si lo veis, probablemente ya habré subido otros antes. No, no, no precisamente por el mismo orden. Yo voy a ir mirando, ¿vale? Y hasta 10 minutos para que veáis. Pues estos son, bueno, este tiene unos bolsillos que además le recargué que tienen bolsillos al ser largo. Pero por detrás no me ha cerrado toda la cremallera para porque si no luego me cuesta bajarla. Y es otro fallo porque normalmente los vestidos largos en accidente no suelen tener la cremallera detrás. ¿Por qué? Porque al ser muy larga la cremallera te cuesta bajarla. Normalmente tienen que tener la cremallera a un lado, ¿vale? Para que sea más fácil para la persona bajársela. Así que las dos cosas que tengo que hacer ahora con este vestido es que me cambien la cremallera de atrás y me la pongan a un lado, ¿vale? Que para mí es mucho más fácil subirla y bajarla. Pues eso es todo. Un besito. Nos vemos desde Malabo. Soy Curly Manga. Disfrutar de mi canal. Y nada, y si queréis vivir el espíritu Curly Manga este verano, que lo vais a vivir, por favor, iros a mi tienda, CurlyManga.com, donde tenéis tazas, camisetas, libros de ficción. El libro Recetas Caseras para Cuidado del Cabello Natural, donde yo os doy recetas para que podáis hacer vuestras mascarillas, vuestros champús, vuestros aceites naturales en casa, ¿vale? Así que nos vemos pronto. Os quiero, si puedo, a ver si me da tiempo y dejar de llover porque no hace más que llover aquí. Iremos al paseo marítimo y haremos un vídeo ahí, ¿vale? Y luego dar una vuelta por el proyecto que estamos haciendo mi familia y yo, que es el intentar construir unas casas o un bloque de edificios. Esto es para los arquitectos que vean el vídeo. Así que una vez que haga este vídeo, espero que me den ideas o quieran hacer una, no sé, una ayuda humanitaria y nos hagan el proyecto. Así que, os quiero, espero que os haya gustado mi nuevo look y nada, ya es un besito. No voy a hacer muchos minutos porque luego pasa lo que pasa que es muy difícil que la gente se vea los vídeos. Un besito. Suscribiros arriba, por favor, dedos arriba y nada, besitos, besitos, besitos. Chao. Sunni. Tví, ¿vale? Vale. Vale.